¡Vive, vive palestina! ¡También está en la lucha! ¡Pueblos, es lucha! ¡También está en la lucha! El 2023 ha sido el año más mortal para el pueblo palestino desde hace más de 20 años. Con 23.184 muertes, más de 20.000 muertes en menos de dos meses. En menos de dos meses. Civiles, inocentes, asesinados. De los cuales más de 6.000 eran infancias. Más de 6.000 son niños que no cumplieron con sus sueños. Más de 57 países se han unido a la denuncia de Sudáfrica en contra de Israel por crímenes contra la humanidad. Y desde aquí, desde Guadalajara, desde Nuevo León, desde Ciudad de México decimos no vamos a permitir una neutralidad ante estos criminales. México no puede permanecer indiferente al sufrimiento causado por los brutales actos del Estado Genocida de Israel. Y hay que dejar una cosa clara. Nuestro problema es con el Estado criminal de Israel. No con el pueblo israelita. No con los judíos. Nuestro problema es con el Estado. Es con el Estado de Israel. Asesino y criminal. Gracias.